Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a este espacio informativo síntesis Hidalgo. Hoy, lunes 3 de septiembre del 2012, esta es la información más importante hasta el momento. Trasladan a 23 internos del Cerezo de Pachuca, 5 funcionarios del Centro de Readaptación Social de Pachuca bajo investigación. Cambio Verde recibirá penalizaciones por incumplimientos. Anuncia Eleazar García, próximo arranque de Pachuca Proactiva. Con la finalidad de evitar más enfrentamientos, 23 internos del Cerezo de Pachuca fueron trasladados a otras cárceles de la entidad, así lo informó el secretario de Seguridad Pública, Damián Canales Mena. Un total de 23 internos del penal de Pachuca fueron trasladados a otros centros de readaptación social en Hidalgo y cárceles distritales, esto con el fin de evitar más enfrentamientos que pongan en riesgo la seguridad de los demás reclusos, así lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Damián Canales Mena. Informó que con esta medida se busca mayor tranquilidad en los penales, además de separar a la gente que formaba parte de grupos criminales como los Zetas, que buscaban apoderarse del control interno de estos centros. En este grupo de reclusos, 16 fueron trasladados hacia el penal de la Huasteca Hidalguense y los siete restantes a diferentes cárceles regionales, con lo que se espera evitar más riñas de estas al interior del Cerezo de Pachuca. Cuestionado en torno a la sobrepoblación que existe en las cárceles de la entidad, el funcionario reiteró que es necesario que se construyan más espacios de este tipo, por lo que se insistirá al Congreso de la Unión la dotación de los recursos. Finalmente, adelantó que durante los próximos días habrá cambios a nivel directivo en este lugar, decisión que se tomará en conjunto con el gobernador del Estado. Con información de Yosimar Durán, para Síntesis Hidalgo, Flor Martínez. Tras la reña en el Centro de Readaptación Social de Pachuca, cinco funcionarios públicos estarán bajo arraigo durante 30 días. Para ser investigados, esto lo informó el Procurador de Justicia del Estado, Alejandro Estrafo. Ex servidores públicos comisionados en el Centro de Readaptación Social de Pachuca, fueron arraigados por 30 días para investigarlos por su presunta participación en los violentos hechos acontecidos al interior de este lugar la semana pasada. Así lo dio a conocer Alejandro Estrafo Nortiz, Procurador General de Justicia de la entidad. De acuerdo con el funcionario estatal, los hoy arraigados son Felipe Fuerte Sánchez, quien se desempeñaba como jefe de custodios, además de Tomás Gustavo Rodríguez, Severiano Hernández Bautista, Jonathan Saúl Mejía Moreno y Joaquín Solorio Pineda, custodios del penal. En conferencia de prensa, Alejandro Estrafo apuntó que esta medida cautelar fue decretada por el juez cuarto de lo penal con sede en la entidad desde el pasado viernes. Esto, derivado de las declaraciones de 11 internos, quienes informaron sobre presuntas irregularidades en las que habría incurrido estos funcionarios. Enfatizó que la medida decretada tiene como fin continuar con las investigaciones sobre el caso y así deslindar cualquier responsabilidad que ellos pudieran tener. Finalmente, indicó que la institución a su cargo continuará con las indagatorias de los eventos sucedidos al interior del Cerezo capitalino. Con información de Yosimar Durán, para Síntesis Hidalgo, Flor Martínez. El Ayuntamiento de Pachuca penalizará a la empresa Cambio Verde debido al incumplimiento en los tiempos y en las unidades de recolección, así lo informó el alcalde, Elézar García. Las cosas están marchando, no en los tiempos, y consciente de eso, que no en los tiempos que ellos pactaron, se están haciendo las debidas observaciones y penalizaciones, pero es un proyecto que está marchando. Bueno, simplemente ahorita están recolectando, llevan un mes de recolección, pero no les hemos pagado, entonces hay penalización en función a los tiempos. Como ayuntamiento nos hemos ahorrado cuatro millones y medio en liquidación. Cada mes estamos teniendo ya un ahorro de un millón de pesos, entonces en cuestión de combustible, de salarios, que se sumará a este proyecto, como ustedes saben, pues es la planta de separación de basura que está proyectada a fin de año. A partir del 21 de septiembre en Santiago Tlapacoya iniciará el programa Pachuca Proactiva, que busca generar proyectos productivos para impulsar el autoempleo en comunidades de la capital hidaliense. Pachuca Proactiva es un nuevo programa de gobierno municipal que buscará generar proyectos productivos en comunidades y localidades para mejorar los ingresos familiares y fomentar el autoempleo, el cual comenzará el 21 de septiembre en Santiago Tlapacoya. Este programa está impulsado por la presidencia municipal en conjunto con instituciones educativas y cámaras de comercio y buscará áreas de oportunidad para pequeños negocios a través de diagnósticos, cursos y talleres de capacitación en comunidades. El alcalde Eleazar García Sánchez comentó que se aplicará una inversión de casi dos millones de pesos y será Santiago Tlapacoya el primer punto de intervención, en donde durante ocho meses se darán cursos de capacitación a la población para después poner en marcha proyectos productivos. Señaló que otra de las intenciones es recuperar la cartera vencida en préstamos a pymes que se recibió junto con la administración, aunque este proceso será un poco más largo. Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, Ana García, explicó que ya se realizó un diagnóstico de zonas prioritarias del municipio, por lo que las comunidades a seguir con esta intervención se darán a conocer la próxima semana. Con información de Tania Monroy, para Síntesis Hidalgo, Flor Martínez. Hasta aquí la información, le agradezco por habernos acompañado a través de síntesis.mxdiagonalhidalgo y las redes sociales como Facebook y Twitter, donde esperamos sus comentarios, sugerencias y denuncias ciudadanas. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.